¡Ay! pa' acá pa' la esquinita, ok, dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampa y grita, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, 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 dame tu cosita. Mueve, 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 mueve A mi me gusta como tu lo me llevas No vete ese panda que grita Bienvenidos a la creta Dame tu cosita 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 Dame tu cosita